Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es para decir que ya ha salido el pack descargable de Battlefield 3, el pack 2 Carcan, ya está en el Store y los que comprasteis la edición especial, lo tenéis totalmente gratuito, no falta pagar nada pero bueno, los que no tienen la edición especial, que es la que se reservaba y tal salió a un precio de 14,99€ en Precision Store, no sé si está también en el Bazar, supongo no, no, en el Bazar sale una semana más tarde en PC y en Xbox One una semana más tarde, no me acordaba, se me ha ido la pinza bueno, pues lo tenemos en PC 3 una semana antes y ya está disponible, ya lo podéis comprar o descargar si ya tenéis la versión especial y bueno, básicamente eso, trae de nuevo 4 mapas nuevos, armas nuevas y nuevos desafíos y misiones la verdad es que es un pack que vale la pena tenerlo, ya sabéis, 4 mapas nuevos, ya sabéis como son los mapas en Battlefield son bastante grandes y bueno, son los mejores mapas, por así decirlo, de Battlefield 2 del juego de PC y bueno, básicamente nuevas armas, las que estaban en el Battlefield 2, supongo bueno, yo como lo veo, como veo este pack, el precio todavía tengo que probarlo, no sé si puedes comprobérmelo, no sé si me llega el presupuesto pero yo lo veo bastante asequible con todo lo que trae más que por ejemplo un pack de mapas del Black Ops que te venían 3, 4 mapas y encima ninguna arma nueva ni nada yo creo que está bastante bien y bueno, quien no se anima a comprarlo yo lo animaría porque parece bastante, bastante bueno pero bueno, ya lo probaré más en profundidad y bueno, básicamente es eso ya lo tenéis para descargar y quien quiera comprarlo, ahí lo tiene bueno, esto ha sido todo chavales, espero que os haya gustado la información y bueno, esta tarde o esta noche ya estará subido un live de Modern Warfare 3 en el que me cabreo bastante y veo bastantes palabrotas por segundo es una lucha constante por insultar a los enemigos y bueno yo creo que os va a divertir bastante y bueno chavales, esto ha sido todo y hasta la noche y bueno chavales, esto ha sido todo chavales, esto ha sido todo chavales